Bueno, pues continuamos con el segundo vídeo sobre el unboxing de la guía de la tecnocracia. Habíamos llegado al capítulo 4, que habla sobre protocolos. Con ello quieren decirnos cómo funciona en la práctica la tecnocracia, qué metodología, qué le caracteriza. Esta ilustración me parece muy muy chula, es de un marín espacial de interacción X. Muy muy fantástica, muy de la ciencia ficción de Warhammer, que a mí tanto me enamora. Pero bueno, continuamos. La estructura interna, el rango, cómo se dividen. Aquí te lo dividen en una jerarquía de cinco pasos, como suele ser en todo el mundo de TIEBLAS. En ciudadanos, de confianza, agentes, iluminados, expertos y maestros. Luego hablan de los preceptos de Damián, que serían como la ética básica, los mandamientos que caracterizan a esta secta. Fijaos esta ilustración, para ser Starship Troopers o Warhammer, es muy muy chula. Muy muy chula. Continúan los preceptos, artículo 2, artículo 3. Es interesante porque, más sea de su paradigma, de cómo entienda la tecnocracia, la magia, esto habla de cómo se organiza, qué filosofía subyace a la secta, como defensores de la humanidad. O sea, sus metas, sus diferencias internas entre el nuevo grado mundial, Iteración X, los progenitores. Iteración X funciona bastante independientemente, lo cual genera no pocos problemas con otras convenciones. Los grados de confianza, los psicooperativos. Los psicooperativos son una especie de psíquicos, de tecnócratas capaces de purgar las propias filas de la secta, de la convención, buscando aquellos que han sido corrompidos por los nefando, como si fueran una especie de asuntos internos de la tecnocracia. Son capaces de leer tus pensamientos, de conocer tus intenciones y de describirlas con un condicionamiento al más puro, estilo Gran Hermano. Por tanto, son muy, muy, muy temidos por el resto de la tecnocracia. Aquí hablan de 10 pasos del condicionamiento, desde el condicionamiento mental, desde el grado 1 hasta el grado 10, que es el condicionamiento total, ¿no? Por ejemplo, había aprendido a amar a Gran Hermano, 1984. Me encanta porque, aparte de las numerosas referencias a Gran Hermano, también hablan bastante de El Prisionero, que es una serie de los 60, súper mítica, que han copiado y homenajeado numerosas veces en Los Simpsons, sobre un hombre, un espía con un secreto que es encercado en una isla, por lo que sabe. Y nunca en la serie llegas a descubrir por qué. Pero es el número 6. Y el número 6 es porque su secreto es el sexto en importancia de los cientos de habitantes de esa isla. Y es todo muy, muy siniestro. Además, con una estética de los años 60, con, pues, imaginaos cómo hubiera sido Steve McQueen, ¿no? Con una especie de filosofía tras esa utopía impuesta que la hace muy paradójico, ¿no? Es decir, bajo un envoltorio precioso, ¿no? Te colocan una droga y un veneno. Bueno, pues, esto es parecido. ¿Qué más? Las cláusulas de choque. ¿Cómo funciona el condicionamiento? Fijaos ahí un hombre lobo enfrentado a un tecnócrata, con el ojo también mecánico, como un Terminator. ¿Cómo interaccionan con los hombres lobo, con los fantasmas, con los vampiros? En general, para la tecnocracia, los vampiros no son una gran amenaza. O sea, porque mantienen la mascarada y se preocupan de limpiar sus propios rebeldes y sus propios asuntos. No conocen la existencia de antiguos. O sea, piensan que todos los vampiros son relativamente jóvenes. Por tanto, no resultan una amenaza inmediata. Y los tienen evaluados con un nivel de prioridad muy bajo. En cambio, los hombres lobo y los fantasmas son bastante más ruidosos y bastante más problemáticos para la tecnocracia. Sobre todo porque estas dos facciones, los hombres lobo y los fantasmas, se concentran en lugares de poder, como túmulos o casas encantadas. Nodos donde extraen una gran cantidad de energía primordial. Y por tanto, están en competencia directa con los recursos de la tecnocracia. ¿Qué más? Influencia de las ciudades. Entonces, la tecnocracia en el espacio. Aquí, claro, ahí te plantean la posibilidad de jugar crónicas en las lunas de Saturno o en Titán o en Europa. Las distintas satélites que rodean los anillos más exteriores del sistema solar. Jugar crónicas del espacio, ¿no? Como si fuera una partida de Cyberpunk o de Warhammer. Todo con un elemento de ciencia ficción, ¿no? Con la amenaza de criaturas del más allá. Que pueden ser nefandos o pueden ser especies alienígenas. Un tipo de partidas lejanas del foco en la Tierra que bien podrían parecer características de otros juegos. Pero que sin embargo, pues también pertenece un poco al género de la ciencia ficción, que es de lo que trata Mago y en gran parte la tecnocracia. Esta ilustración me parece chulísima. Muy muy chula. Este es un marine, un cyborg de iteración X. Y aquí, pues, es de suponer que hay un miembro de cada convicción. Lo que pasa es que el marine se lleva todo el protagonismo. Este es el símbolo de la tecnocracia. Muy 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 bonita la ilustración. Tiene un aire retrofuturista, ¿no? Que me encanta. Como veían la estética futurista en los 90 y en los 80. Pues es esto. Muy parecido a O'Leary Ranner. Que es alta tecnología, pero al mismo tiempo con un aspecto antiguo. Las convenciones. Esto es, funciona como los clanes de vampiro. O como las tradiciones de mago. La tecnocracia se vive en cinco convenciones. Que son las principales estructuras, las principales subsectas o facciones que cruzan, digamos, su organización. La primera de ellas es los ingenieros de vacío. Los ingenieros de vacío son exploradores. Son los investigadores de la frontera. Del más allá. Perdón, me he interrumpido. Estaba diciendo que estos son los guerreros de la frontera. Los exploradores, los patrulleros de la tecnocracia. Son la facción más dinámica y más, digamos, alejada de esa visión de la tecnocracia. Como una pirámide estática, convencional, un fascismo monolítico. En cambio, estos son una fuerza de conocimiento que busca la ciencia, la tecnología, la sabiduría a través de lo nuevo. De descubrir, de empujar el límite, de avanzar nuevas fronteras. A mí me gustan mucho, precisamente por eso, ¿no? Porque representan esa naturaleza del investigador de avanzar hacia lo desconocido. Y eso le genera no pocos conflictos con otras convenciones, mucho más estáticas y mucho más conservadoras. También, muchas veces, en los límites del espacio, en los límites de la realidad, entran en contacto con demonios y con criaturas del más allá. Lo cual les lleva a entrar en combate no pocas veces y a utilizar armamento de alta tecnología, ¿no? Y a experimentar con rifles de plasma, armaduras, servo armaduras, todo tipo de alta tecnología que parece más típica, ¿no? Como mecas. Habla aquí de la ciencia ficción más dura, ¿no? Como Warhammer. ¿Qué más? Además, la segunda convención, la iteración X. Si la primera convención hablamos de la ciencia ficción espacial, en esta hablamos del transhumanismo mecánico, de la ciencia ficción enfocada a los cyborgs, a los experimentos con implantes, con transformación al Terminator, capaz de convertirse en la máquina perfecta y definitiva. Estos consideran la carne como una debilidad, se parecen a los protagonistas de fundación. Creen que la extensión, la seguridad y la perfección están en convertirse cada vez en más máquina y menos carne. Y, por tanto, se sitúan, se integran cada vez más implantes, más chips cerebrales. Y están todos conectados a una especie de Mendenhambre, que es como el HAL de 2001, un superordenador que llaman, creo que es, la computadora. Y se supone que esta facción iteración X surge como la facción definitiva que intenta integrar la tecnología al servicio del hombre. Lo que pasa es que muchas veces se le critica que a esta facción iteración X se han convertido prácticamente ellos en esclavos de la tecnología. El superordenador les domina por completo, les tiene totalmente esclavizados, como si ya no tuvieran pechamiento propio. Han estirpado sus lóbulos frontales para integrarse procesadores, no sienten emociones, están completamente distraídos por el flujo de datos constante que reciben. Y parece que este tipo de dependencia cada vez más brutal y exagerada de las máquinas les aleja muchísimo de la humanidad, prácticamente volviéndoles totalmente inhumanos. Estos representan los cibos de combate, los hitmarks, los terminators que envía la tecnografía contra las traiciones y que son puras máquinas de matar, picadoras, al más puro estilo el T-700. En tercer lugar, el nuevo orden mundial. Estos son los hombres de negro. Son una de las facciones más recientes, pues surgieron en el siglo XX. Representan el nuevo orden mundial, es como una nueva estructura política que trata de integrar todas las facciones o divisiones políticas del mundo. Ellos son la policía de la verdad, reescriben la historia, reescriben la verdad. Son los maestros de mente, de la esfera mente. Con sus gafas de espejo son capaces de reescribir los recuerdos y las motivaciones, los pensamientos de alguien. Son la policía del pensamiento. Son probablemente para mí la más arquetípica, la que más representa a la tecnocracia. La que más, digamos, refleja la visión que tienen las tradiciones de los tecnócratas. Y realmente también son los más humanos, porque esos no utilizan ciencia ficción muy dura. No utilizan superarmaduras, cero armaduras como el sincronio de vacío, ni rifles de plasma. Ni tampoco utilizan superprocesadores o armamento muy desarrollado. Simplemente utilizan las gafas de espejo y microprogramas o implantes. Pero, sobre todo, lo que se hacen, lo que les caracteriza son los condicionamientos mentales, los programas de reescritura del pensamiento. Y quizás eso es lo más siniestro, ¿no? Lo de que no necesitan una alta tecnología para dominar a las masas. Simplemente necesitan cambiar el discurso, la información, la verdad, y cambias la sociedad por completo, la política y la sociedad. Estereotipos. Figuras notables. Los progenitores. En cuarto lugar tenemos a la facción especializada en la ingeniería genética. Los progenitores representan la facción tecnócrata que podía haber salido de las páginas de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. Son expertos en clonación, en alargar la vida, prácticamente hasta límites cercanos a la inmortalidad. Son, digamos, expertos en crear plagas y enfermedades. Han curado numerosas enfermedades maldías, si voy a decir, perdóname, por la influencia lingüística. Yo voy a decir, estos son capaces de curar enfermedades y crear mutaciones que actualmente la medicina no comprende. De crear nuevos seres vivos, nuevas especies. De crear bebés probeta a la carta, prácticamente. Y eso es lo que les hace tan peligrosos. Los manipulan y reescriben el ADN como si fueran dioses. Son los Frankensteins de la tecnocracia. Los clonadores. Y aunque su vuelta de tecnología está basada en laboratorios y recodificación genética, no hacen un uso muy extenso de armamento o de implantes o las cosas que podrían caracterizar a las dos primeras convenciones. Su vuelta de tecnología podría ser crear una mutación o algún tipo de nanotecnología o algún tipo de recodificación genética para curar las enfermedades o sacar garras en un combate. Incluso desarrollar nuevas extremidades. Y finalmente, para mí la más siniestra y la más inquietante, la más maligna, muchas veces se consideran los verdaderos malos. Es el sindicato. A mí es la que más me gusta. Porque el sindicato representa el poder del dinero. Que es la idea más sombría que puede existir tras una organización secreta como la tecnocracia. Estos reflejan la idea de que el dinero lo compra y lo corrompe todo. Con ellos, el dinero es capaz de cambiar la realidad y el dinero no existe. La moneda es una construcción social, un símbolo. Y ese símbolo es el símbolo más poderoso que existe. Con él son capaces de poner y quitar imperios, de derribar las tradiciones, dejándolas en banca rota. Con el dinero han ganado la guerra. Con el dinero esta convención reina sobre las demás. Y por el dinero también es por lo que están tan corrompidos. Porque en Mago de la Ascensión, esta facción, el sindicato, está infiltrada por Pentex. Que son los malos de Hombre Lobo, que es el Wyrm. Bueno, para mí le queda un poco de gracia que esté infiltrada por Pentex, porque lo saca tan malvados. Pero tiene su atractivo, ¿no? El hecho de que esta facción son los típicos socias secretas, como el Club Bilderberg, que ponen y quitan presidentes. Que dictan el futuro del mundo. Que deciden cuando hay una crisis y cuando se deja de... cuando se acaba. Son el personal poder de las hábitas económicas. Y no necesitan magia, ni ciencia ficción puntera, ni super armaduras para joderle la vida a alguien. Basta con dejarla en la ruina y quitarle todo lo que necesitan ya sus seres queridos. Y luego ya si acaso ya enviarán a los... A los cíborgs de iteración X a hacer el trabajo sucio. Y aquí, plantillas de personaje ya creados. Siempre es interesante y siempre es útil tenerlas, así que me parece algo de agradecer. Soldado cibernético. Nuevo recluta. Los dibujos han cambiado. Si os caéis. Médico de campaña. Explorador estacional. Este es un médico de los progenitores. Explorador de iteración X. Un disidente. Está chulo. En un disidente intentando pasar desapercibido. Un clon. Este tipo de clon es que intentan infiltrar en las capillas de las tradiciones. Una marine veterana. Parece totalmente sacada de Warhammer. Y este es Control. Control es una especie de holograma. Creado para tener la forma genérica que representa las élites anónimas que hoy en la tecnografía. A mí me recuerda mucho al juego este de paranoia. De rol. Un juego humorístico que también parodiaba las distopías de Mundo Feliz en 1984. Capítulo 5. Reclutamiento. ¿Cómo crear un personaje? Si os pareció bien este capítulo lo voy a dejar para el próximo vídeo. Ya que este vídeo ya se me está alargando. Y veremos cómo... Qué caracteriza y cómo se crea un personaje tecnócrata según este libro. La guía de la tecnocracia. De segunda edición. Hasta luego. Espero que os haya gustado.